Ojalá tengan receta por ahí, algo mágico que no conozcamos y que entonces nos dé un crecimiento muy muy bueno, lo veo complicado. Pero de cualquier forma tampoco hay que ser pesimistas porque la situación no es, dijéramos que atroz, es delicada. Y si nos comportamos bien con nuestro propio dinero, con nuestro trabajo, con nuestro negocio, las cosas no van a pintar mal para el cierre de este año. También estarán con nosotros historias de éxito del mundo de las franquicias, para que usted piense en algo alternativo y recordando que a lo mejor no tengo un recurso en este momento, pero incluso hay muy buena posibilidad con ciertos créditos, créditos que a veces se quedan ahí guardados y que nadie, absolutamente nadie pide. En fin, quédese con nosotros y le recuerdo que si quiere poner en contacto con este espacio nos puede encontrar en Twitter, arroba Gianco Abundis, escribe Gianco con G de Guayaba, Abundis con B de Borro y Z, y también estamos en correo electrónico, finanzaspersonales, arroba, grupasir.com.mx. Vámonos rapidísimo porque tenemos mucho material para el día de hoy, mi querido Marco Carrera, Santa Cruz. Saludo con gusto, buenas noches, ¿cómo estás? Igual ya con gusto estar contigo, con todos los miembros de la mesa, y sin duda, pues la noche de hoy platicaremos de un tema muy interesante que tiene que ver con esas experiencias positivas donde esas ideas que dejaron de ser sueños o meros planes se convierten en realidades. Veremos ejemplos interesantes de cómo se pueden materializar historias para beneficio del patrimonio de nosotros. Exactamente, Marco. También saludo con muchísimo gusto a César Castro Villavicencio, mi querido César. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, como cada 15 días, perdón, gusto saludarlos, a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, efectivamente, Yanko, como bien arrancaste el programa, lleno de noticias, un segundo semestre que pinta complicado, no nos dejan de sorprender a noticias que han llegado todavía de temas europeos, Grecia, con la posibilidad quizá de salir de la comunidad del euro. Más de seis años con eso, ya chole, como decimos aquí. Exactamente, Estados Unidos todavía nos tiene con los pendientes de si pronto va a subir su tasa o no, la estimación es si pudiera ser este año, unos en septiembre, otros en diciembre, y cómo repercute a la economía mexicana. Exactamente. También saludo con muchísimo gusto a mi querido Guillermo Lavín Ríos. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Hola, Yanko, ¿qué tal? Pues contento de estar en el espacio y la verdad es que, pues es, son... Cuando uno analiza el tema económico y financiero, sin el tema político, que estamos ahorita de muy de moda, la verdad es que nunca hay momentos sencillos y fáciles de poder entender o comprender. Señor Lende, como siempre has apuntado tú, es cómo podemos nosotros de manera personal, el tener una buena administración en nuestras finanzas personales, y aunque veamos que de repente el mundo pueda existir, que se está acabando, y todo se está muriendo, o todo para que sea un caos, la verdad es que, pues, nosotros tenemos que tener siempre esa postura de karma, de saber que tú eres el responsable si firmas o no un crédito, si firmas o no el acero, otro tipo de cosas. Así que, pues bueno, nunca nos estamos en este espacio y vamos a dar más notas. Es un tema importante, César y Guillermo, la situación de los gringos, cómo va a tener al mundo de cabeza los siguientes meses, esperamos que no sean tantos, Europa, que Europa no se arregla, ¿no? Yo lo dije desde el cierre del 2014, es como un déjà vu del 2008, 2009, hay tantas cosas tan similares que pareciera que es una película que ya vimos todos, ¿no? De acuerdo contigo, Yanko, de hecho hay gente que comenta que después de un cierto periodo, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo con Estados Unidos, que después de la última crisis en 2008, ya nuevamente está en una época de crecimiento, pero la razón por la cual quizá no se han animado nuevamente a subir las tasas y volver a... Es decir, es que pasado un periodo de tiempo, quizá cada siete años, en los libros se muestra que después de unos siete años de crecimiento viene nuevamente... Son ciclos, son ciclos, una posible recesión, no lo vemos como tal, pero están las cosas no tan fáciles como todo mundo pudiera pensar. Yo les preguntaría, ¿no?, a los que estamos aquí, Marco Carrera, ¿no tenemos ciclos los seres humanos? Por supuesto que sí, como personas, en la parte biológica, fisiológica. Hay ciclos naturales, biológicos también, existenciales, hay ciclos en la vida, y la sociedad y las economías no están exentas de ese tipo de ciclos. Obviamente, entonces la situación es, ¿qué podemos esperar nosotros para los siguientes meses? ¿Qué onda con esto del ahorro y hacer que mi dinero genere más dinero con una inversión? ¿Es recomendable o no es recomendable? A lo mejor el colchón lo voy a guardar, ¿no?, o a la antigüita, como la abuela, en un jarrito ahí en la cocina, o tal vez pues igual me animo y... Pues una cuentita de cheques en el banco, por aquí, ahí dicen que está retesegura. No hay que hacer eso, no hay que cometer ese error, que no nos gane el pánico, Guillermo, porque exactamente son las cosas que no debemos hacer. Sí, claro. Sí, pero hay un dato importante que salió la semana pasada, siempre hay como dos funciones, una que tiene el Banco de México, y otra que tiene Hacienda, de poder publicar cuál es la expectativa del crecimiento económico. Y hubo un dato interesante que salió la semana pasada, en donde hacen un ajuste a la baja, lleve como dos números oficiales, ¿no? El oficial por parte de Hacienda y el oficial por parte de Banco de México. Y el bueno que se da hasta el final del periodo. Y lo que es la realidad, ¿no? Y hay un tercero que es lo que... La neta. La neta. Y la cuarta es la que quisieras que pueda pasar algún día, ¿no? Pero una cosa importante de Yanko es que la revisión de Banco de México se dio en una banda interesante, del 2 al 2,5%. Hay un analista que sigo yo mucho, que se llama Eduardo Ávila, de una casa de bolsa. Y él está pronosticando que está... Dice que va a crecer con unidad 1,9%. Eso está abajo del 2%. Él estima que entremos en un pequeño decrecimiento en el primer trimestre... Bueno, en la segunda parte del segundo semestre... El primer trimestre del segundo semestre. Ajá, exactamente. Entremos con un decrecimiento... Que así se dice enredadamente, no sé ni para qué, pero así se dice. Pero sí, como economista, ¿no? Como político. Pero es interesante ver cómo parecía ser que el segundo semestre habrá ahí un detonante de bajas exportaciones de la parte de Estados Unidos que va a demandar poco menos de bienes para la producción. Entonces, es únicamente el mensaje que puedo ver yo con todo esto es que pueda haber noticias que no sean tan positivas en el segundo semestre. Hay que ser cautelosos con eso. Sin embargo... Algo importante es... Y no quiero que suene mediocre mi comentario porque no lo es. De hecho, no me considero un tipo mediocre en las expectativas. Pero tiene sus ventajas no crecer tanto. Interesante. Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero decir tú que me conoces, Guillermo? O que dices que me conoces bien. Tiene sus ventajas. Ok. Y estamos viendo un ejemplo clarísimo, muy, muy, muy claro, que acaba de estar aquí la señora Presidente de Brasil. Bueno, otro gran tema. Ese es un gran tema. Por eso digo, no quiero sonar mediocre ni mucho menos. Y claramente deberíamos ofrecer muchísimo más. Es un tema político, empresarial, de personas, en fin, muy complejo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando se dan ciertas medidas, reformas estructurales que estaban planteadas desde hace millones de años, pero que no se habían dado por el tema político, porque se echan hoy como que todo a favor, como si hubiera sido obra de este gobierno. Y no es obra, es una obra de muchos años que culmina en este gobierno. Pero lo que es una realidad es que se esperan, se generan las expectativas de crecimiento tan grandes que eso es peligrosísimo. Y el ejemplo claro lo tenemos con Brasil, César. Sí, es correcto. Entonces, vamos a tener crecimiento, yo cuando escuchaba eso del gobierno decía, no, no, ojalá se equivoquen. Dice, pues se equivoquen, entonces estaba yo confiado. ¿En qué iba a suceder así? Pero imagínate crecimientos así, César. Cuando vengan los ciclos de baja... No, y de hecho lo vimos también en el caso Brasil, recordarás, cuando hay un crecimiento importante, quiere decir que un número importante de pobres, o la pobreza disminuye y se convierte en una clase media mucho más robusta. Y en el caso Brasil sí es una clase media de diferentes tipos de tamaño, pero siendo clase media, y que seguía demandando y ya está pidiendo cosas que antes no tenía acceso y las piden de una cierta calidad. Eso vino con un problema inmenso. Hoy, en Brasil, digo más como dato cultural, el crecimiento principal es del menos 1.2, y analistas están ahorita del menos 1.7, casi menos 2. Es de crecimiento. Y de crecimiento, pero mucho mayor de lo que se estaba estimando, y ahí hay una burbuja muy compleja que posiblemente pueda explotar muy, muy pronto, y hay muy pocos que tienen en el radar Brasil, y ahí puede haber una contaminación muy interesante en los mercados. A ver, momento, por eso quise ponerlo en la mesa. Un momento, porque Brasil es un claro ejemplo de las cosas que no se deben de hacer para forzosamente querer crecer. Porque no exactamente que se haya sido por decreto, Marco, pero se dio vertiginoso un crecimiento que no tenía sustento, ¿no? Digo, si se habla de un crecimiento con un enfoque de demagogía, pues estamos mal. Y se supone que hemos dejado ese tipo de prácticas en el pasado, ojalá así sea, y que se trabaje precisamente por esquemas de crecimiento sustentables, y que la gente los vive y los sienta tal cual. Pero de una manera real, no de discurso solamente, ¿no? Y por poco que crezcamos, es la parte en la que quiero basar todo el cierre del comentario, por poco que crezcamos, las condiciones finalmente van a generar cierta estabilidad. Chueco o derecho, crecimiento es crecimiento. Que está abajo de la inflación, que no es un crecimiento real positivo, es un real negativo, pues estoy de acuerdo. Pero finalmente, nos estamos moviendo. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Ah, es lo que quería llegar. No es conformista mi comentario. Ay, qué bueno, no, no, no. Deberíamos estar mucho mejor. Pero nada más hay un dato ahí interesante, que hay una variable que toda está en el juego de las finanzas públicas mexicanas, que es el tema del presupuesto del tema del petróleo. Hay un tema ahí interesante, que es, si la mezcla del petróleo se esperaba que estuviera por abajo de 75 dólares hasta el 2016, y dado por las condiciones que ven ahora, es que no va a ser así, sino que pueda prolongarse más, hay un problema coyuntural de estructura de las finanzas públicas muy interesante, que eso, además de un tema de decrecimiento, o de crecimiento moderado que puede ser positivo, hay un tema ahí de finanzas que eso sí puede pensar algunos otros temas, que eso, eso es un poco complejo. Bueno, todavía no es un tema que esté en la mesa. Claro. Pero en las finanzas públicas sí es un tema donde se estabilizan los ingresos, los gastos, proyectos, y ahí el tema ya del crecimiento bajo se vuelve un problema donde ya se complica, porque pues ya no tienes como las herramientas para poder estar dando el movimiento. Bueno, este es un principio básico, mi querido César, de las inversiones, algo que no hemos hecho en este país, que no hizo Brasil correctamente, se llama diversificar. Hemos tenido una dependencia estúpidamente bruta, gigantesca, del petróleo en este país. Sí. Y esto se está viendo, olvídate de la baja de petróleo, de que se acabe el petróleo. A lo mejor a mí ya no me toca verlo, a los más jóvenes puede ser que sí, que no haya petróleo. Pero de que se va a acabar, se va a acabar. Entonces hay que diversificar. Y es correcto. Ojalá México tome las decisiones correctas en ese sentido para los años que vienen. Por lo pronto, ¿qué nos resta el 2015, segundo semestre de este año, Marco? Ser mesurados en nuestra forma de gastar. Aplicarnos a los negocios, generar valor precisamente en el ámbito de acción, cuidar esas variables, como siempre tener disciplina en el gasto, y bueno, estar atentos a las variables que hay. Eso va a ser un segundo semestre importante, hay noticias interesantes, sobre todo hacia el fin de año, tal cual, de lo que va a pasar en Estados Unidos a final de cuenta. Y bueno, que ver cómo eso se traduce para la realidad mexicana. Que de cualquier forma, repito, no va a ser fácil el segundo semestre, pero yo considero que habrá estabilidad suficiente para que conservemos nuestro empleo, para que conservemos nuestro negocio, y si somos cautos, las vacas flacas, aunque se presenten, nunca nos van a afectar mayormente. Bueno, ya en el siguiente bloque van a estar con nosotros del tema de franquicias, como anuncié al principio del programa, historias de éxito, y todo esto de que si yo quiero poner una franquicia, o ya tengo un negocio, y lo quiero hacer franquicia, ¿qué tengo que hacer? Le vamos a contar en unos minutos más, así que no se vayan. Estamos aquí en Siempre 88.9, soy Yanko Abundis, en Finanzas Personales. Escuchemos cómo están las calles de la Ciudad de México. Continuamos en Siempre 88.9, soy Yanko Abundis, en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 15 días de inversiones, el tema del día de hoy. ¿Qué nos espera para los siguientes meses, el segundo semestre? Ya vienen las elecciones, en unos días más. Esto va a abrir para, dijéramos, julio, diciembre. Pues la cartera gubernamental sucede así tradicionalmente, esto no es novedad, no es magia, y eso le puede dar mayor estabilidad a este cierre de año, sin que sea algo espectacular. Lo que nos toca, siempre lo decimos, pues es conservar el empleo, hacer las cosas bien, y no gastar de manera desmedida. Y en épocas buenas, y en malas, y en regulares, debería ser esto un hábito. Y una alternativa más, para efecto de poder blindarme ante una situación económica, es la diversificación, siempre lo decimos nosotros. Es una regla de oro, de hecho, en el mundo de las inversiones diversificadas. Y parte de esto, no nada más es que tenga dinero yo en una cuenta como CETES Directo, o que tenga dinero en una cuenta como un pagare bancario, y además en un fondo de inversión, y además, no, no simplemente eso es diversificación. Porque son inversiones financieras, hay unas que son inversiones denominadas no financieras. Poner un negocio, una franquicia, ¿qué tan bueno es? Vamos a platicar, y aquí una vez al mes, más o menos, nos acompañan cada dos o tres programas de la Asociación Mexicana de Franquicias, para hablar de historias de éxito, que usted conozca y que sepa, que esto no es para gente rica nomás, ¿eh? Así de que, ay no, yo cuando voy, no. Pero, hay muchísimas cosas que están a nuestro alcance. Y también, si usted tiene un negocio, y le ha ido bien, igual quiere replicar ese modelo, ¿qué se tiene que hacer para convertirlo en franquicia? Me da muchísimo gusto recibir a nuestro querido amigo José Luis Navarro, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Bianco, queridísimo. Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Marco, buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, hola. A tu auditorio, qué gusto estar aquí una vez más. Y sí, efectivamente, pues bueno, como bien lo mencionas, ¿no? Más que un ahorro, es una inversión. Y lo que a través de las franquicias se genera, pues son inversiones. Ya sea que sea una nueva manera de emprender, de iniciar tu negocio, tu autoempleo, o también de diversificar tu portafolio, ¿por qué no? Como lo dices, tengo dinero en algún lado, compré tierra, es decir, en mi portafolio tengo un negocio adicional. Y en esto, precisamente, llegando de la macro a la microeconomía, y a todos los días, y al bolsillo de todos los días, pues las familias, los inversionistas, tenemos acceso a posibilidades de crecimiento. En este mosaico de opciones, en este tema de las noticias del crecimiento, y yo siempre lo digo, no hay momento perfecto para emprender. Y creo que, ¿por qué no? Estén como pinten las cosas, el valor agregado de México, el empleo y el crecimiento, pues depende de los emprendedores, depende de empezar los negocios, y ahí es donde está la verdadera transformación del cambio. Esto que dices es importantísimo, y lo sabrán, Marco, César, Guillermo, lo habrán escuchado, estudiado, ¿no? Seguramente, un concepto muy importante, porque nos lo preguntan con frecuencia, oye, ¿cuándo es el mejor momento para entrar a la bolsa? Oye, ¿y cuándo debo de vender? Pues lo que sé, maestro, ¿no? Pues no soy adivinero, yo soy financiero, no soy mago. Pero hubo un señor que ganó un premio Nobel, ¿no? Señor Markowitz. ¿Qué sé cuál te decía? Pues lo que acaba de mencionar José Luis, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento? Pues quién sabe. Pero nunca es mal momento. Nunca. Y Markowitz decía, ¿qué tienes que hacer? Pues ser constante. Y todos los días, si es posible, estar llevando a cabo alguna acción. Y ese es el resultado del trabajo. Porque la verdad, el talento, pues para mí es el 2%, el 98% es trabajo. Y mira, hablando de estos temas que estabas mencionando, creo que los cambios y las modificaciones, pues es, parten de la innovación, no nada más de las empresas, del gobierno, de abrir opciones, de abrir espacios de caminabilidad, ciudades distintas. Tenemos que arriesgarnos a perder esta adicción a los hidrocarburos y empezar a concentrarnos en otras cosas. Hay mil opciones. México no para de crecer, no para de tener opciones. Claro, la verdad es que llevamos años sin crecer en términos macroeconómicos, la cifra, bla, bla, bla. Pero oportunidades hay. Hay en todos los sentidos, en todas las direcciones. Los emprendedores no dejamos de voltear y decir, híjole, mira, guau, cómo no. Y los casos de las manifestaciones de ahora. A ver, hoy nos parece una obviedad la aplicación. Pero, ¿cómo? Pero, pues, es que es obvia. Pero a alguien se le ocurrió, lo hizo, lo ejecutó, lo echó a andar. Y así funciona. Por eso siempre creo que es buen momento para empezar. Y las franquicias son un semillero a emprendedores. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar, a emprender a través de modelos que hoy están funcionando, que están en la calle, que están teniendo éxito? Como industria estamos creciendo muy por encima de la economía nacional. Pero muy es muy. Muy, muy, muy es cinco o seis veces arriba de los índices de crecimiento. Exactamente. Digo, apelando al 1.9, pues, por cinco, ¿no? Entonces, realmente un 10% de crecimiento es una industria que genera más de 850 mil empleos y que no va a parar de crecer. Entonces, ¿por qué no emprendedores diversifiquen sus inversiones? Claro. Porque esto es una inversión. No es un ahorro, es una inversión. A ver, y pregunten, ¿en dónde tengo que trabajar, en dónde no tengo que trabajar? ¿En dónde sí tengo que estar? ¿En dónde la marca me pide que esté todo el día? ¿Y en dónde puedo ir una hora, media hora a ver el negocio, la operación y no estar tan presente? Y habrá franquicias muy grandes en donde, pues, tú nunca vas a ir más que a cobrar. Exacto. Y que además... Son muy grandes eso. Mira, hay grandes fondos en Estados Unidos. Yo ahora lo digo mucho, pero es que me sorprendió mucho ahora que estuve en un evento del Consejo Mundial de Franquicias. Hay grandes fondos, no comprando marcas, porque ahora los fondos de inversión tienen hambre, como digo, porque andan comprando marcas. A ver, pero hay grandes fondos en Estados Unidos comprando franquicias. Es decir, júntense, uno, dos, cinco, aprendan a comprar franquicias. Y hay una gran oportunidad de expansión a través del modelo de franquicias y de crecer a través de comprar muchas marcas diferentes y operarlas. Hay una experiencia probada. Justo venía ahorita de hablar con alguien que me dice, ¿qué abro? ¿Esto o aquello? Lo otro, y no quiero pagar una franquicia. Le decía, a ver, una franquicia seria pagas y está en el precio, está en el costo, está en la rentabilidad. Es ganar, ganar. No se asusten por eso. Claro. No, no, no tengo que crear mi propio negocio porque no quiero que me suministren la carne de los tacos. Bueno, camina el mismo sendero que han recorrido los que ya se partieron del alma en eso y a veces que te va igual. No, y bueno, a ver, y las cifras son las cifras. Cinco años, 80% de pymes cerraron. El 20% permanece abierta. Eso, perdón, en el mundo de las franquicias es casi eso. Y siempre lo digo porque hay que tomarlo en cuenta. Es correcto. Cuando emprendo por mi lado, mi posibilidad de éxito es muy reducida hasta el quinto año. Y después la mortandad aumenta. Datos sin Eji, ¿eh? Entonces, realmente 76, 80% se mueren. Es una mortandad altísima. Fundamentalmente. A ver, y si es un país emprendedor. Por la falta de experiencia. Y volteas a ver otros lados y dices, aquí no hablo un negocio en Europa, nadie quiere hacer nada. Quiere cobrar su quincena. Pero este es un país emprendedor. Lo que pasa es que la mortandad es grave. Entonces, hagámoslo al revés. Invierta en una franquicia como una primera opción. Y yo sí les digo, estos fondos, este dinero, estos ahorradores o inversionistas que están, júntense. ¿Por qué no también se vale? Y hay grandes oportunidades en el mercado mexicano. Ciudades de menos de 150 mil habitantes que no paran de crecer. Oportunidades inmobiliarias ligadas a los locales y a los espacios comerciales. México es de verdad gigante. Hay muchas cosas que hacer. Y fijándonos en la micro o en la parte familiar, creo que es momento que todos nos pongamos a chambear. Ahorita que regresemos de la pausa, te voy a pedir, José Luis, que nos platiques. Siempre es lo mismo, pero perdón, es importante. Quitarle el mito de que esto es para ricos, nada más. Sí, por supuesto. Punto número uno. Y punto número dos, también te voy a pedir que nos indiques, oye, pues mi negocio pegó. Y ahora quiero convertirlo en franquicia. Sí, puede ser. Y tenemos una historia de éxito muy padre a continuación. Sí, hablando de emprendedores. Exactamente. Perfecto. Bueno, continuamos aquí en Siempre 88.9. Soy Yanko Agundis en finanzas personales, platicando de inversiones. No se vaya. Tenemos aquí una historia de éxito de franquicias. Seguimos. Continuamos en Siempre 88.9. Soy Yanko Agundis en finanzas personales, platicando con ustedes, como cada 15 días de inversiones, el tema del día de hoy. Arrancamos con algo importante, Marco Carrera, Guillermo Lavín, César Castro, que es esta historia de lo que percibimos las personas, lo que escuchamos. Entonces, por eso aquí tratamos de poner los puntos sobre las sillas, ¿no, Marco? Se trata mucho de ejemplificar, de demostrar que si bien son caminos no necesariamente fáciles, tampoco es algo imposible. Entonces, precisamente es platicar para desmenuzar esa historia, que la gente vea alternativas de cómo puede poner en práctica esa idea o esa inquietud que tenga por ahí. Y en el mundo de los fondos de inversión particularmente, mi querido César, la recomendación con la gente es que siga con el mismo plan que ya tenía de ahorro. ¿Y si le iba a meter quincenal o mensual o semanal o adelante? Adelante. No hay que pararse, no hay que detenerse. Y la palabra clave que aquí creo que todos los de la mesa le hemos mencionado es la diversificación, como bien dijiste. Hemos hablado prácticamente todo este primer semestre del año de la incertidumbre y volatilidad que ha habido en los mercados, que va a seguir quizá existiendo en lo que viene del segundo semestre. Bueno, pues también son oportunidades en fondos de inversión, estrategias de inversión, esta diversificación, tanto en instrumentos de renta variable, que también lo hemos mencionado, de deuda, y de esta boletera en tipo de cambio, inversiones en dólares, que también nos podemos cubrir contra un posible desliz de la moneda. Es una muy buena alternativa acercándose a instituciones para este efecto y que estén reguladas y supervisadas. Inversión en dólares a través de productos en dólares, no de comprar billetes verdes. Eso es muy importante, Carlos. Y Guillermo, bueno, la estabilidad económica de México con todo y todo, no es mala. Sí, la verdad es que dentro de todos los países que, bueno, nos toca al frente analizar para poder dar recomendaciones a clientes extranjeros que están buscando opciones de invertir. La verdad es que hay un dato ahí, veo, esos datos que me gustan leer de repente. Los flujos de inversión de, se llaman la tenencia de extranjeros en México. Eso significa que está cerca del 65% de los papeles emitidos por el gobierno mexicano. El 65% de esos papeles está en manos de extranjeros. Y esa historia además no es nueva, Guillermo. Bueno, ha ido creciendo. Así es. En los últimos casi 5 o 6 años. Sí, sí, sí. Únicamente de que en nuestro país ven atractivos. Hay confianza. Hay confianza básicamente. Entonces nosotros, en la parte chiquita, pues también debemos tener confianza, no tirándose en la maca. Y una gran opción, como lo hemos venido mencionando, es tener un negocio. Y de repente digo, pues yo, ¿y de dónde? Pues si yo no soy bueno para eso. Existe el modelo de franquicias. Le recuerdo que está con nosotros el presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, José Luis Navarro. Mi querido José Luis, hoy traemos una historia, una historia de éxito muy padre. Sí, padrísimo. Y además, acolación precisamente de la inversión, de aprender desde chiquitos, ¿no? Porque además de ser premio nacional de la franquicia, que es un rigor importante entender que es un premio que damos con mucho cuidado, en un consejo muy complejo, con gente muy capacitada, pues está aquí, nada más y nada menos que la fundadora de Business Kids, que es precisamente... ¿Qué tal? ¿Eluquemos a los niños desde chiquitos? Bueno, eso está maravilloso. ¿De qué se trata esto, no? Y creo que como todo, porque aprendemos a nadar, aprendemos a muchas cosas, ¿por qué no aprender a sobrevivir en este mundo de los negocios? Realmente no, 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 ahorita se lo voy a decir mejor, la saludo primero. María del Carmen Cabrera Cisneos, directora general de Business Kids. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación, bien. Muy buenas noches. Oye, la verdad es que las siguientes generaciones tendrán muchos cosas que agradecerte. Cuéntanos, ¿qué es la historia de esto? ¿De cómo nació y qué es Business Kids? ¿Y cuándo se hizo franquicia? ¿Por qué? Te platico. Business Kids es un programa que desarrolla el espíritu emprendedor en los niños. ¿Cómo surge? Surge de la desesperación de ver que los adultos emprenden y quitan sus negocios. Decíamos a los cinco, muchos a los dos. Antes de los dos años, los negocios están cerrados. La gente que busca una oportunidad, después vuelve a un esquema de empleo. En cuanto le vuelva a surgir una llamada telefónica, cierran los negocios. No lo duda. Se regresa. Se regresan al modelo. Y nosotros, en un curso que lanzamos, nosotros somos una empresa de capacitación, llevamos 20 años, este año cumplió 20 años la empresa, veíamos que los emprendedores no emprendían. Y entonces, analizando, y tratamos de ver qué pasaba con los jóvenes, pero ya veíamos que iban encaminados al trabajo de sus sueños, era una multinacional, y no había esa conciencia emprendedora, ¿no? Entonces, un día, de verdad, en la desesperación, dije, yo voy a hacer algo con los niños. Porque sí veíamos que había una relación muy importante, que la, o sea, lo que notábamos era que una persona que venía de una familia emprendedora emprendía, y una familia que venía de una, de un modelo, empleo familiar, pues no emprendía. Se seguían por el mismo modelo de empleo. Y veíamos que, que esto sucedió. Son los patrones que deciden. Patrones, exacto. Y veíamos que era, en familias de bajos recursos y en grandes directores de empresas, era lo mismo. El emprendedor, la familia emprendedora hacía que seguía un modelo emprendedor, su, su descendencia, y al contrario, ¿no? Entonces, viendo todo esto, de pronto yo un día dije, que fue, de hecho fue en la regadera, dije, voy a hacer algo con niños. Llega a la oficina, me puse a escribir como loca, mejor tenía una cita, pero antes me puse a escribir, y les puse clínicas de desarrollo emprendedor. Y empecé a hacer pilotos, en mi, o sea, me pasaba de todo, niños que ya tenía negocios en todos los estudios de mercado que hacíamos, o una niña que le preguntaba, es que quieres ser de grande, y te decía, mamá, y yo, ah bueno, ¿y qué más? Y tener una camioneta, y me voy a casar con fulanito, y yo, Dios mío, tenía cuatro años la niña. Y yo decía, bueno, hay un patrón, no, pero es que ves que hay un patrón familiar, ¿no? Entonces, empezamos a... ¿Alguna vez oyó a la mamá? Sí, seguramente. Era el caso, exacto. Era el patrón, ¿eh? Era el patrón. Y entonces, y le preguntabas a niños que venían de familia emprendedora, y te decían, ah, yo voy a quedar con el negocio de mi papá, o yo voy a seguir tal. O sea, sí había, incluso los niños... Pues notorio, voy a competirla en mi papá, ¿no? Sí, no, y entonces, empecé a escribir así, puse las materias, todo el rollo, que las materias siguen siendo las mismas desde ese mismo día. Pero, empezamos a ser pilotos, y veíamos que nos faltaba una parte, eso te hablo de que el proceso para ver que nos faltaba la parte psicopedagógica habrá durado año y medio. Dábamos clases de negocio, se divertían, hacíamos los pilotos, lo fuimos transformando en juego completamente, hasta que fue necesario ver la parte psicopedagógica, no íbamos a tener resultados si no fortalecíamos al niño. Porque al final, emprender no es saber mercadotecnia, no es saber administración, es una parte interna que cada persona tiene... De atreverse. Exacto, que te hace atreverse y continuar. Yo siempre defiendo, cuando me preguntan, ¿eres una incubadora de negocios? Por supuesto que no, estoy en contra de las incubadoras de negocios. Los negocios buenos son de parto natural. Lo siento, es la realidad, salen de adentro. Esa expresión me gustó. Pues es que sí. Me gustó, fíjate, no la había escuchado nunca, pues está padre. Pues ya, bueno, un día se me ocurrió. Pero, los negocios salen de ti, salen de adentro, no tienes que escuchar a nadie. De hecho, acabo de escribir un artículo para un periodo y contamos una columna de niños emprendedores una vez al mes. No sé si puedo decir, pero bueno. Sí, bien, sí, de lo que digo. Bueno, el economista. Entonces, haz de cuenta que me preguntaban, me manda el editor y me dice, el tema es cómo desarrollar el espíritu emprendedor de los niños. Entonces me puse a escribir y de pronto dije, es que no es desarrollar. Entonces le taché la palabra desarrollar y puse, cómo conservar el espíritu emprendedor de los niños. Todos somos emprendedores. El problema es que lo vamos matando. Lo vas matando, es cierto. Pero todos somos creativos, un niño cree en el mismo. Y hacer un plan de negocios debe venir después. Un adulto emprende pensando que tiene que hacer un plan de negocios. Va a llegar el consultor, le va a cambiar la idea para que sea rentable en los parámetros del consultor. Bueno, en negocios ya más sofisticados, porque en los de abajo no sabes ni qué es un plan de negocios. No, pero emprenden. Ni más de consultor, no sabes ni qué no puedes pagar. Y el que emprende, que lo hace con el corazón, muchas veces ni hace plan de negocios, ni sabe marcar otra idea. Claro. Pero tiene el templo de emprendedor. Entonces empezamos a ver la necesidad de que eso tuvieran los niños. Y empezamos ya con la parte psicopedagógica, hasta que llegamos a lo que es Business Kids. Se transformó, cambiamos el nombre obviamente. ¿Cuántos niños? Habremos graduado. No, los grupos, los centros, la capacidad máxima es de 44 niños. ¿Y estás como ya de tomar la clase de karate o la clase de...? Exacto, van a tomar negocios, van a Business Kids. ¿Cuántos días a la semana, cuántas horas, cómo funciona? Un programa de Business Kids para que el niño emprenda son 80 horas. 80 horas. En un verano, en un mes el niño tiene el negocio. Casi un diplomado, oye. Sí, no, sí está fuerte. No, y el niño tiene el negocio terminado con página web, con tarjeta, con todo eso. Son negocios reales. Y eso tarda 80 horas en suceder. ¿Qué edades? Desde 4 hasta 14. Y los que estamos pasaditos no podemos ir, ¿no? Sí, después seguimos, tenemos... Ya en CosiTV se dice. No, después es... Ella me pasé por dos. Si te pasas por dos, puedes ir a Business Teams. No laborales, son naturales. Tengo 37 de trabajar, maestro, para tu conocimiento. No, Business Teams, creamos Business Teams porque nuestro mercado meta empezó a crecer. O sea, los niños que empezaban. Entonces, Business Teams está basado en vocación. ¿Hasta qué edad la de los teams? Hasta 19. Y en tomar el emprendimiento como un valor, que es cuando estás formando valores propios. Y después te puedes seguir a Business Ground Ups y después a Business Senior, que lo lanzamos en 2016 para adultos mayores. ¿Y luego a Grampas? No, ya. No, sí, Business Senior es para mayores de 75 años. Pero bueno, el fundamento de todo, pues, es Business Kids. Y el de adultos, se trata de enseñar a adultos a emprender como niños. Con el sueño, con la ilusión, volver a tomar... Madrísimo. ...tu vida primera, ¿no? Claro. Oye, ¿en qué año haces franquicias? 2013. La tienen poco. Y rapidísimo, ganó José Luis el premio. Sí, bueno, esa es la franquicia innovadora, precisamente. Estuvo rápido. Ganamos el premio en la 30, vamos en la 36. Así es. Hemos firmado 6 desde que ganamos el premio. Pues, mucha felicidad. Sí, es rápido. De octubre de 2013. ¿Qué necesito yo para comprar una franquicia? Ahorita vemos el tema dinero. ¿Para comprar una franquicia? ¿Pero qué necesito para tener una franquicia de Business Kids? Tienes que tener o el perfil psicopedagógico, puede ser una psicóloga, una pedagoga, o el perfil empresarial. Pero cualquier carrera que abarque temas de empresa no funciona. Pues así me vas a revisar a ver si te... Sí. No lo pones en manos de cualquiera. No, ¿sabes qué pasa? Yo no te voy a enseñar ni las cuatro pedras de la mercadotecnia, ni te voy a enseñar lo que son las emociones básicas. Simplemente te voy a enseñar cómo darle todo eso a los niños. Entonces tenemos que partir de un perfil y el otro se contrata como el segundo de a bordo del centro. ¿Cuánta gente se necesita para operarlo? Cuatro personas. Cuatro. El director del centro, el segundo, que puede ser o una administradora mercadóloga o una psicóloga. Siempre se recomienda que esa segunda sí sea mujer, porque es más fácil que los papás dejen a los niños en manos de una mujer. Y después una nana, que cuida y apoya y usa los aparatos eléctricos, porque no podemos dejar que el niño opere el horno y eso. Y después una muchacha de limpieza. Y yo recomiendo que las vendedoras sean externas, porque sirve muy bien el modelo de que las mamás, contratar mamás que quieran vender por honorarios. Y también los consultores de apoyo se contratan por honorarios, se les paga como si fuera tarifa universitaria. Y las materias que las dos personas base, en las que se sientan débiles, automáticamente entran los consultores. Entonces a lo mejor tenemos, por ejemplo hoy, que fue una persona que está interesada. Estudió comercio exterior, sí va a dar pensamiento, porque las enseñamos hasta exportar, ¿no? Entonces va a dar pensamiento global, todo eso, pero se siente débil en finanzas, ¿no? Entonces la parte de finanzas, pues le contrata un economista que paga por horas o algún administrador. Aquí le damos varios, que damos clases de eso. Ay, cuando quieran pueden ir. Es divertísimo. El problema es que te alejas de los adultos cuando ves los rápidos que son los niños para poner negocios. No, bueno, me queda clarísimo. En un mes, en verano, un niño sale, empieza el 20 de julio, para el 14 de agosto un niño ya tiene un negocio completamente armado. Qué divertido. No, además de... Toda través... Faldísimo. Toda el juego, todo es a través del juego. Oye, dos preguntas más antes que se nos acabe el tiempo, Mari Carmen. Primero, ¿cuánto cuesta? La franquicia. La franquicia equipada cuesta 295 mil pesos. Como le llaman llave en mano. Llave en mano, sí. O sea, para abrir, cortar el listón. Cortar el listón y punto. Y... ¿Me repites? 200. 295 mil. 300 mil pesos. Y la franquicia básica, que casi siempre la compran escuelas que ya tienen mobiliario, computadoras, equipamiento, todo, cuesta 140 mil. Ok. Y más o menos, en promedio, ¿cuánto facturo al mes? Depende de qué tanto te muevas. Lo mínimo que yo voy a obligar a un centro es abrir un grupo por semana. Cuando empiezan, empiezan con uno o dos grupos. Pero la franquicia te permite operar modelos de business kids en todas las escuelas de tu zona franquiciada. Entonces, en tus cinco kilómetros, tú puedes trabajar en todas las escuelas que quieras. Entonces, un centro que se mueve bien, tiene cuatro o cinco centros simultáneos. Sí, en promedio, ¿es lo cuánto factura al mes? Pues puedes llegar a facturar 100, 120 mil pesos mensuales. Y no tienes límite. Ahorita estamos con el tema este de Inadem, que nos aprobaron el modelo para bajar fondos. Cualquier persona que quiere una escuela, que quiere, bueno, pueden ser ACES, escuelas públicas o privadas, que quieren bajar fondos de Inadem, pueden operar un business kids. Entonces, pues ahí sí van a ser proyectos más masivos. Entonces, las franquicias están trabajando con gobiernos de los estados, municipios, etc. Y pues ahí se están con proyectos grandes. Nosotros tenemos un proyecto de 100 niños en Zacatecas ahora en verano. Entonces, hay una ganancia mayor, obviamente. Manny Carmen Cabrera, Cisneos, directora general de Business Kids. La verdad es que me dejaste sorprendido. Mucha felicidad. Muchas gracias. Te dejo unas revistas. Tenemos una revista también. Eres muy vendedora, por supuesto. Y esto es el material que... A ver si nos platicas, ¿qué es? Rápidamente. Ah, la revista Business Kids. En medio minuto. La revista... ¿Qué es esto? Business Kids, la revista para niños emprendedores, se vende en tiendas, que no sé si se puede decir. Sí, se puede. Se vende en Sanborns, a través de la Unión de Voceadores, en puestos de revistas, en diferentes tiendas, jugando ando, en Gandhi, etc. Y es una revista que es para desarrollar el espíritu emprendedor, es mensual. En junio es nuestro aniversario y tenemos a Kiyosaki en la portada, que nos mandó una entrevista hermosa, contando desde sus inicios como un Business Kids, ¿no? ¿Y este paquete? Ah, este es un paquete que sacó Sanborns en... ¿Donde vienen muchas revistas? ...19. Desde la 1 a la 19 todavía está en los Sanborns. Bueno, pues te queremos agradecer muchísimo, Mari Carmen, que nos hayas acompañado. Mucha suerte. Gracias. Y para despedirnos, la gente que está interesada, tu página, teléfono... ...pueden llamarnos al número general, es el 5615-9107 en la Ciudad de México. ¿Otra vez, por favor? 5615-9107 al 2098-9351. O pueden entrar a la página www.businesskids.com.mx o el correo dirección arroba businesskids.com.mx. O en Facebook nos encuentran como Business Kids, todo seguido. O sea, en todos lados te encuentran. Sí, realmente. Ahí está, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades nuevamente, Mari Carmen. Ahí está esta información. Y vamos a platicar en unos minutos más de que se pueden conseguir recursos. Si yo estoy interesado en poner una franquicia, hay quien me presta. Continuamos en siempre, 88.9. Soy Jan Cabón, dice en Finanzas Perso. No se vayan. Continuamos en siempre, 88.9. Soy Jan Cabón, dice en Finanzas Perso. Platicando con ustedes como cada 15 días de inversiones. Nuestro tema central. Arrancamos con esto de la proyección para los siguientes meses en nuestro país. Vemos las cosas estables, no extraordinarias. Tal vez no lleguen ni siquiera a buenas, pero estables. Y esto es importante. Y luego platicamos también con la creadora de Business Kids, una franquicia, un modelo de negocio, en donde se le enseñan a los niños a ser emprendedores. Y todos sabemos perfectamente, alguna vez fuimos niños todos, ¿no? Se nos pega todo a esa edad. Todo, todo lo que nos pongan. ¿Sí? ¿Qué mejor momento? Ojalá, y le decía yo que va a cambiar vidas, va a cambiar este país en las siguientes generaciones. Y ojalá así sea. Y esto de las franquicias, José Luis Navarro, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, definitivamente es un modelo que puede estar al alcance de todos. Quitar el mito nuevamente, y lo digo cada vez que vienes, de que esto no nada más es para gente de lana. Claro. Pues de papaya, ¿qué de nosotros? No, bueno, el 65% de las marcas, como bien siempre lo mencionamos, estamos hablando de inversiones de abajo de 500 mil pesos. Es decir, la gran mayoría de las franquicias, en términos de desarrollo, de las 1.200, 1.400 marcas, está abajo de 500 mil pesos. Y además hay recursos. Además hay. Es bien importante. A ver, y siempre lo decimos, pero el gobierno del Distrito Federal abrió, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, hay un programa permanente de apoyo para estímulo, inversión y préstamo. El INADEM, Nacional Financiera, y los fondos de garantía, hay lana para créditos al 11.5% para las marcas que están registradas. Tenemos empresas privadas y Finmex, este, hay otras marcas que ahí están prestando lana. Hay. Lana hay. Lana hay. Hay que acercarse a la asociación, preguntar. Hay que acercarse. Mira, siempre, y la verdad es que la gran oportunidad, no nada más de que haya recursos, es que de verdad, lo que sigo, e insisto, es que hay espacios, oportunidades, es buen momento para abrir una franquicia, es buen momento para empezar. Definitivo. De verdad, y recursos hay. Y las marcas caras, carísimas, de 2 millones de dólares o más, pues sí, sí hay, claro que hay, son el 6% en la industria. O sea, claro, los grandes fondos, es el menor. Sí, pero para el Perrash, los humildes mortales, sí hay. Bueno, pero volviendo al tema que te comentaba al principio, que hay fondos comprando franquicias, los grandes fondos operadores de franquicias en Estados Unidos, son de marcas chiquitas, ¿eh? No son de... De monstruos. De sorprendimiento. No son de monstruos. Es que tienen 45 hoteles, no, no, no. Son marcas pequeñas, muchas de marcas muy innovadoras, muy creativas, y lo que hay que saber es comprar una franquicia. Y yo lo que te diría, como siempre decimos, es, ojo con lo que compres. ¿Me puedes enseñar tú en la asociación? Por supuesto. ¿Me puedes guiar en la asociación? Por supuesto. ¿Cómo comprar una franquicia? ¿Cómo comprar? Y además hay cursos especializados. Tenemos el Procefre en Anáhuac, en el ITAM. Tenemos muchísimos cursos todo el tiempo, el curso rápido de franquicias. Entonces, antes de comprar, acércate, porque comprar la franquicia es la clave. Siempre por ahí decían, cuando compres un terreno, no es que lo vendas caro, es apréndelo a comprar barato. Y esa es la rentabilidad. Yo creo que aprender a comprar una franquicia es la clave del éxito. Oye, finalmente también, José Luis, se preguntaba desde el principio del programa, yo tengo mi changarrillo, me ha ido bien, y quiero convertirlo al modelo de franquicias. Por supuesto que es un mecanismo de expansión. Digo, yo mismo hace 20 años lo decidí, hace 21 años. Es decir, ¿puedo crecer mi negocio a través de un modelo que se llama franquicia? Claro que lo puedes hacer. Y que prácticamente en mercados similares, en condiciones similares, todo es replicable. Entonces, por supuesto que puedes crecer desde, ahora sí que, perdón, siempre ponemos el ejemplo desde la taquería, pero bueno, hay grandes empresas de tacos. Pero, por supuesto que lo puedes hacer crecer. ¿Cómo lo vas a hacer crecer? Hay un protocolo, hay un proceso. Manual, porque tiene que dar manuales, capacitación, producto, homologación. Que también tú me orientas en la asociación. Yo te oriento, por favor, acérquense. Hay grandes desarrolladores de marcas, y les podemos decir el caminito y el ABC para llegar a eso. Pues ahí está, en internet, fácil localizarlos. Un facilísimo, www.franquiciasdeméxico.org. Mi querido José Luis Navarro, como siempre, un gusto que has venido y te esperamos próximamente. Un placer y además es un espacio tan divertido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, mi querido José Luis. Gracias a todos. Pues ahí está esta información, mi querido Marco Carrera, ¿no? Finalmente es una buena opción que siempre trataremos de poner aquí en la mesa para que crezca tu patrimonio y diversifiques. Platicaba con un grupo de jóvenes hace poco, y me platicaban ellos la complejidad que veían para empezar su carrera profesional. La verdad es que puede ser una opción esta donde si se asocian con alguien que les ponga la franquicia y que ellos empiecen a operarlo, puede ser una beta interesante de iniciar su actividad profesional. Bueno, dice el ópulo, no pongas los gozos en la misma canasta como definición de diversificación. César, pero esto incluye también en pensar que tu dinero puede estar destinado, ¿por qué no a una franquicia? Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de la diversificación? Hemos platicado de terrenos, hoy franquicias, en materia de inversiones, instrumentos muy diversos que ofrece el mercado financiero. Y qué buena alternativa esta, quiero aprovechar la verdad para felicitar a María del Carmen, que buena idea, qué padre está. Sí, está padrísima. Y pues si nos vamos a acercar, hay que recomendar mucho este tipo de negocios, muchas felicidades. Así es mi querido César, y bueno Guillermo, indiscutiblemente que invertí es hacer que tu dinero genere más dinero. Esa es nuestra definición. Sí, me gustó la Perrache, ¿no? Como lo dijiste. Yo pertenezco a la Perrache, no sé ustedes. No, pertenecemos, pertenecemos. Y la verdad es que si puedo hacer la Perrache y hablar solamente de una franquicia sería interesante. Gracias mi querido Guillermo Lavín. Buenas noches César Castro, muchas gracias. Gracias Marco Carrera. Gracias, Jaco. Escuchamos, el sábado tenemos una sección de automóviles, no se la pierdan. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por haber sintonizado siempre 88.9. Esto fue Finanzas Personales, yo soy Janko Abundis, recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Buenas noches.